Ella lo baila y hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Ella me baila bien pegadita, está mojadita Se toma un trago y la ropa sola se quita El humo la pone loquita Se que va a comerla toda completita Y que la joda se pique, 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 pique Tengo culo de repique, pique, 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 pique Ya ando ganando tique, 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 tique Ay que me lama, tique, 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 tique Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nalga como hace tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que me dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que está borracha Me gusta como mueves esas cachas Vacila, me perfuma, pa' el tabaco se agacha Ese chocito quiere que lo quite Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique Cuando al culo le pique, 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 pique Esa nena cuando baila me vuelve loco, ella me llenó Fuma, 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 la discoteca de la luna Un arrebato cabrón, con ese booty bailando majo Una proba pa' ver con más que sabe de eso Y no lo lomo y ya estoy pensando en tu peso De tiempo al paño y te quiero de regreso De tu canción ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente siente el perreo Que ella está afuera, yo te lo creo Tú baja, tú baja y yo te baqueo Cuando suena el dembow, ella tiene otro blow Con la nota encendida, baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow, ella tiene otro blow Con la nota encendida, baila hasta el otro día Ella se arremata, pata, 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 boom, boom Yo tengo la llave, se abra las patas, es un niño y ella enrola Rola, 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 boom, boom, boom Y cuando suena el dembow, ella tiene otro día Y cuando suena el dembow, ella tiene otro día Y cuando suena el dembow, ven y repite Y si te pega, esta te va a amanecer Esa nena cuando baila, me vuelve loco Y cuando suena el dembow, ven y repite rápido Rápido, rápido Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti Pero además de ti se te trata mucho más que mi Yo ya vi como me mira cuando paso por ahí Yo jugué que no quería, pero el juego lo perdí Y cuando suena el dembow, no te importó Y no te puedes controlar Y tú en el dembow, no te chate Puedes preparar lo que tengo Yo, oh, 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 te atalora Lo que tengo Yo, oh, 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 te controla Lo que traigo Yo, oh, 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 que se solta Lo que tengo Yo, oh, 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 te enamora Yo, oh, 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 oh Salda tu cuerpo, alegría macarena Tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Salda tu cuerpo, alegría macarena Y el macarena Toda la mano pa' arriba Muévelo, jodé las flores de aire Muévelo, aquí el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Roquemos la fiesta Muévelo, somos la bandera Muévelo, discurpe, daño a la policial Muévelo, hoy vamos a andar Esta duda, esto no está easy En la discoteca hay una boca limpia Tú tienes reírme de tu alma Bajó a la nena, redime y te apretó la alma A que va, eh, debe este veneno que te trae Tengo pa' llenarte y regalaje A tu pueblo le hago dominar, eh, eh DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le pagues que el decimos suena como rock Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos Muévelo, no Vamos a parar Roquemos la fiesta Muévelo, somos la bandera Muévelo, disculpe, daño a la policial Lígalo, pero aquí vamos a andar Mami, fíjalo No me canto, rebótate a esa nalga Como si fuera un chico en blanco Quédate con esto, meneando con ese plástico Tiro pa' atrás Yo te voy a ir en filo pa' tomar aquí sin llena Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más electricada que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la cabrera Feta, feta, DJ Suénalo, pégalo, atapado Vámonos al flow No le pagues que te pagues a lo cómodo Suénalo, pégalo, atapado Vámonos, tumba la casa Cuénalo, pégalo Muévelo arriba Muévelo, esconde el flow en el aire Muévelo, que yo no me vacila Muévelo, no vamos a parar Roquemos la fiesta Muévelo, somos la bandera Muévelo, disculpe, daño a la policial No me vacila No me vacila Mucha gente pensaba que tenés límite pero Nosotros seguimos creando Mi vecinita le gustan los mangueitos cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero pero en su carro siempre anda con los nuevos y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondes la hija le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Debo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh e Kathy Eh a ea 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 e a ea 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 e a ea ee a ea Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondes la hija le da sin miedo ¡Ya tapazo y hasta abajo Jedi no se compara la corona con susinderios! Yo estoy perdido, eh, entre mi mente y corazón te tomo un lío, me tiene confundido, eh, también el calmillar me tiene mal, me tiene vacío, eh, yo estoy contigo, estoy ahora que tengo el core partido, cuando tengo sentimientos de progrado, ya estoy bien aprendido. No te preocupes que olvidaste, solo es práctica, sé que con esto puedes pasar a mi fanática, sabes que me gusta y me te pones simpática, pero vete pa' la mierda, no te digo aquí táctica, táctica y táctica son las rock, hay don't give a pack, solo el pack de las rock, pero perra llega mal, no se acaba, eres tú, te acordes que to' ni trap, eres track, soy de rock. Que ella no lo quiere, todo lo nota, ni nadie sabe por qué uno lo bota, apúrate baby que el tiempo se agota, y si te demora pues me voy con otra, que ella no lo quiere, todo lo nota, ni nadie sabe por qué uno lo bota, apúrate baby que el tiempo se agota, y si te demora pues me voy con otra. Viene partido, eh, entre mi mente y corazón te tomo un lío, me tiene confundido, eh, también el palmiado, me tiene mal, me tiene vacío, eh, el rollo es contigo, estoy ahora que tengo el core partido, cuando tengo sentimientos en un lado, ya el culo te ha prendido. No te preocupes que olvidarte, solo es práctica, sé que con esto puedes pasar a mi fanática, sabes que me gusta y más te pones simpática, pero vete pa' la mierda, no te digo antitáctica, táctica y táctica, son las cruz, hay que un divopazo, no es más de la show, pero perra, llega más, no te escapa, eres tú, de poner que to' mi rap, pero estás cerca, y ahora me ven pasar, voy por la ciudad, quemándote esa mierda que te hace olvidar, no me puedo acosar, tanto que dar, me llamo a tu aroma, tengo que contestar, yeah. Cuatro noches que no puedo dormir, son cuatro noches que estoy viviendo aquí, son cuatro noches esperando por ti, nadie lo sabe, nadie lo sabe, sé que no ves, todo lo que tengo pa' pensar, demasiado hielo pa' vender, yo sabía no me viví, yeah, tenemos la clave, yeah, mucho carave, yeah, voy con la md, yeah, todo el país está buscándome, yeah, está buscándome, yeah, y sabe que me encuentro cerca del amanecer, yo quería mala, pero no lo supo ver, caigo en tus mentiras, pero por último vez, entonces voy, me bajo del avión, me voy para otro show, y no puedo fumar, sé que sale, son, si ya saben quién son, me gritan ser reón, siempre sigo por el barrio, barrio, yeah, solo por mi gis, todas las esquinas están buscándome, dicen, que grite mi negro cuando me vaya a morir, que siga la fiesta que yo no me voy a ir, y ahora me ven pasar, voy por la ciudad, quemando de esa mierda que te hace olvidar, no me puedo acostar, tanto que dar, me llama tu aroma, tengo que contestar, y ahora me ven pasar, voy por la ciudad, quemando de esa mierda que te hace olvidar, no me puedo acostar, tanto que dar, me llama tu aroma, tengo que contestar, Ella le da cintura, 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 dale. Ella le da cintura, 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 dale. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Y comienza con el de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y bailando como Shakira. Como Shakira, como Shakira Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Shakira, Shakira Don't really like that, she can dance like this She make the money, but it's Miss Grandy Como se llama, mi bonita, mi casa, mi casa Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So pretty wise and deep on Beating the songs of the bar I'm on tonight, you know my flesh don't lie I'm starting to feel it's funny Or reflection, attention Don't see what it is, it's perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving, it's crazy And I did not dislike it's idea Like till I saw you dancing The way you wake up on the dance, no more You can let it go, the way you move your body And everything's unexpected The way you wake up on the dance, no more Like that, she can dance like this She make the money, but it's Miss Grandy Como se llama, mi bonita, mi casa, mi casa Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So pretty wise and deep on Beating the songs of the bar I'm on tonight, you know my heart is no lie I'm starting to feel it's funny Or reflection, attention Don't you see, baby, this is perfection I know I'm on tonight, my head's gone mad I'm starting to feel it's funny Or reflection, attention Don't you see, baby, this is perfection There you go El que come callo repite No me heimasile que me quite Cómo le fallaron esta puta por desquita Ella te contó el acceso pero me di el pifes Estuvo conmigo todo el week Pienzan que yo no estoy contigo, que yo no la sigo, la llamo, no la escribo y se superan las cosas que hacemos con los mil vestidos Mientras se mantenga escondido, que somos más que amigos, que nunca nos comimos pero no te borramos y cada cual por tu camino Se tal fino, la copa de vino, mi nariz del vino Dije llegar al lugar que por primera vez nos fuimos Recifre su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que no desean Tú sabes que yo estoy con Team 24-7 Ya nadie le cuento las cosas que suceden Ella va por encima, ella nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran Yo tranquilo, me la como en silencio Contigo, ninguno puede inventar Estoy el tanto pa'l que se ponga menso Pienzan que yo no estoy contigo Yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos con los mil vestidos Mientras se matan ya escondidos Somos más que amigos que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por tu camino El perreo intenso acaba de comenzar ¡Gracias! 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 Dices que ya no te importo más Me bloqueaste del Instagram Y solo vives del party Ojalá que te dure más Duras que sigo pendiente a ti Que si me emborracho es pensando en ti Y aunque tú te hagas la mala Sé muy bien que volverás Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra Te quiero ver la cara Cuando me veas Ya me dolié hasta abajo con tu amiga Porque yo sé que no te lo esperabas No digo nada Fuiste tú la que empezó esta jugada Estoy demasiado feliz sin ti Vacilando por ahí No me acordaba de ti Yo sigo feliz sin ti Así es como llegué De tu vida me fui Estoy demasiado feliz sin ti Vacilando por ahí Ni me acordaba de ti Yo sigo feliz sin ti Así es como llegué De tu vida me fui Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra te va a doler Y te va a doler, te va a doler Cuando me ves con otra, tra, tra, tra Te quiero ver la cara, si de los errores se aprende, contigo me gradué Te quiero ver la cara, sin ti nada es igual mi amor, es mejor Te quiero ver la cara, rumba y de fiesta Te quiero ver la cara, estamos, estamos, estamos empezando Yo como pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba Aún nacíamos el amor, dejamos caer la espalda en la cama En situaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Y yo ni otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Y yo ni otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un error, como lastimar ese gran amor Su existencia me da vida, no tendré más agonía Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Y yo ni otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Y yo ni otro amor, que a mi vida trastornó Y la hice llorar, y la hice recordar Un amor sin medida Tuve un error, como lastimar ese gran amor Su existencia me da vida, no tendré más agonía Ey, ey, ey